Fueron competidores bastante fuertes que ya había topado antes, entonces creo que conocerlos y que me conocieran Fue un factor clave, ya que hay que pensar más los combates, pero gracias a Dios pudimos trabajarlos bien Guatemala ha estado pisando fuerte en karate, metimos 5 finales, se nota bastante el crecimiento que hemos tenido Del trabajo que se ha venido trabajando con los entrenadores, Guatemala pisa fuerte y ya los contrarios Ya se dan cuenta cuando Guatemala está en el tratamiento En realidad me siento muy feliz por haber subido al podio Es una medalla que me costó, es un sacrificio muy fuerte que tuve en mis entrenamientos Me hizo sentir muy feliz, aguerrido, ya que mis profesores, mis familiares confiaban en mí Y yo tenía que llevar una medalla a Guatemala y gracias a Dios la cumplí Le doy gracias a Dios, verdad, porque Él me dio la sabiduría, el rendimiento para poder ganar esta medalla Y la verdad que esta medalla de plata para mí tiene sabor a oro Ya que di todo en el tatami y pues me siento bastante feliz, la verdad Le dimos buen resultado a Guatemala el día de hoy Bueno, muy contento por la participación, no solo mía, sino de toda la delegación de Guatemala Ya que se cumplió el objetivo de tanto sacrificio, disciplina y entrega Y se vio hoy en el tatami Con la valentía y la dedicación, obtuvimos dos medallas de oro, tres platas y un bronce Y muy contentos con esa participación en los Juegos Bolivarianos Al pueblo de Guatemala, a toda esa gente linda Esta victoria no es solo mía, sino todo un pueblo Muchas gracias ¡Gracias por ver el video!